Vamos a bailar esta noche Vamos a gozar hasta la mañana Río, lloro si quiero, cuánto te ansiaba, libertad Mira, ves los sueños y existen, mi amigo, con la libertad Hoy vamos a bailar esta noche Esta noche Óyeme, óyeme, ¿quién quieres bailar conmigo tú? Ay, pero sí, mira qué rico es, anda bien Anda, quiero que disfrutes conmigo de mi libertad Anda, mira, mira, mira Vamos a bailar esta noche Vamos a gozar hasta la mañana Vamos a bailar Libra mi cuerpo contigo Te amo así como a mi libertad Quiero tenerte a mi lado Besarte, si descansa Para gozar Vamos a bailar esta noche Vamos a bailar Oye, esta sangre cubana Nunca se cansa Nunca se cansa De bailar Déjame, déjate otro para que vueles conmigo No te hace mal Hoy vamos a bailar Hoy vamos a bailar Hoy vamos a bailar esta noche 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 Hoy vamos a bailar esta noche